Desde los polémicos mensajes que dejó en su cuenta de Twitter Hernán Menoze, defensor del Deportivo Cali, en contra de la América de Cali, sus hinchas y recordándoles el descenso, hasta la discusión que tuvo Eduardo Luis con Daniel Pérez para saber cuál era el portero que más relevancia había tenido en el fútbol colombiano entre Sebastián Viera y Franco Armani, este es tu noticiero Camilo MD. Como están parceros, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que pasaban en el fútbol colombiano en el último fin de semana. Como siempre empezaré estos noticieros recordándote que puedes cargar la aplicación de OneFootball, aplicación que nos está ayudando un montón en el canal y que el link siempre lo tienes para que lo descargues totalmente gratis, acá abajo en la descripción. Y antes de empezar, para todos los fanáticos de las barras bravas colombianas, quiero recomendarles el primer capítulo de Reaccionando a Barras Bravas en Cuarentena, las salidas más impresionantes de cada uno de los equipos en plena época de cuarentena cuando no se puede entrar al estadio. El video les ha gustado un montón, se los dejo por acá arriba en una pestañita para que lo vayan a ver, o de igual manera se los voy a dejar al final de este video. Dicho esto, pasamos ahora sí con el resumen de los partidos de ida y de vuelta de las semifinales masculinas y femeninas. Para el día sábado a las 8 de la noche se jugó el partido de ida entre Seguros La Equidad e Independiente Santa Fe, partido que terminaría empatado por 1 a 1, con gol para Seguros La Equidad de Pablo Zavac y gol para Santa Fe de John Velásquez. A la misma hora, pero para el día domingo, América de Cali recibía al Junior de Barranquilla y terminarían empatando por 0 a 0. Con estos dos empates, la tabla de la reclasificación quedó de la siguiente manera. Independiente Santa Fe sigue siendo primero con 44 puntos, segundo Junior de Barranquilla con 40 puntos, tercero Nacional con 38, cuarto Deportes de Lima con 37, quinto América de Cali con 37, sexto La Equidad con 37, séptimo Deportivo Pasto con 37 y octavo Deportivo Cali con 35. Con estos resultados, Nacional y Deportes de Lima todavía se estarían clasificando a la Copa Libertadores, pero en dado caso de que la América de Cali y la Equidad ganen sus respectivos partidos de vuelta en las semifinales, estarían eliminando de la Copa Libertadores y pasándolos a Copa Sudamericana, a Nacional y al Deportes de Lima. Para la gente que se pregunta cómo está la liguilla de eliminados de este 2020, te cuento que en el grupo A tenemos al Deportivo Pereira con 4 puntos, segundo Independiente Medellín con 3 puntos, tercero Río Negro Águilas con 2 puntos y cuarto Envigado con 1 punto. El grupo B está liderado por Millonarios con 6 puntos, segundo Patriotas con 3 puntos, tercero Once Caldas con 3 puntos y cuarto Boyacachicó con 0 puntos. Por su parte, el grupo C lo lidera Atlético Bucaramanga con 4 puntos, seguido de Jaguardes de Córdoba con 1 punto y Alianza Petrolera con 0 puntos. Por su parte, la Liga Femenina tuvo los partidos de vuelta de las semifinales y el primero de ellos se jugó el día sábado con el partido entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín en la ciudad de Bogotá. Este partido terminaría empatado por 1 a 1 y como el partido de Ida lo ganó Santa Fe por 2 a 0, dejaría un global de 3 a 1 a favor de Santa Fe que se convirtió en el primer finalista de este torneo. En la otra llave, América de Cali recibía a Millonarios en el partido de vuelta este día lunes a las 3 de la tarde. El partido terminaría con un resultado muy apretado de 1 a 0 a favor del América de Cali, dejando un global de 2 a 1 y clasificando a las Escarlatas por segunda vez consecutiva a la gran final. Y en la nueva sección que estamos colocando en este final de año de fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano, tenemos que empezar en este caso hablando de Álvaro Montero, el portero del Deportes Tolima que cada temporada suena que se va a ir, que se va a ir, que se va a ir y en este caso el nuevo rumor es que el Besiktas de Turquía estaría buscando contar con los servicios del jugador. Junior de Barranquilla por su parte confirmó la primera salida del equipo. En este caso hablamos del volante Cristian Illita, jugador que por un montón de lesiones y por otras situaciones no pudo aportarle casi nada al equipo barranquillero y por esta razón a pesar de que tenía contrato hasta el 2022 llegaron a un mutuo acuerdo y ahora Cristian Illita es un agente libre. Pero asimismo como salen jugadores del equipo barranquillero también suena la llegada de un nuevo delantero. En este caso hablamos de Carlos Sierra, un jugador bastante importante para la América de Cali principalmente el año pasado y que desde entonces ha estado en la mira del equipo barranquillero. Se conoce que Juan Cruz Real no va a contar con los servicios de este jugador para el próximo año por lo cual la primera opción sería jugar en Barranquilla. Por su parte el Deportivo Cali confirmó su primera llegada. Hablamos del exjugador del Cucuta Deportivo Michel Ramos, atacante de apenas 22 años que con la desaparición del Cucuta Deportivo quedó como agente libre por lo cual le salió mucho más económico al equipo azucarero. Si hablamos de Santa Fe en una entrevista que le hicieron a su presidente Eduardo Méndez se confirmó que tres jugadores están a punto de finalizar contrato como lo son Patricio Cucci, Kelvin Osorio y Fabián Zambuesa. Pero asimismo confirmó el presidente que ninguno de esos tres jugadores ni tampoco sus representantes tendrían algún problema con renovar para el 2021. De igual manera confirmó que Fainer Torijano, aunque para muchos ya es nuevo jugador de Atlético Nacional, no ha llegado ninguna oferta seria por parte del equipo verdolaga para llevarse a este defensor. Pero si hablamos de Atlético Nacional tenemos que hablar del proyecto que está armando Guimarães desde su llegada empezó a pedir jugadores y para muchos casi que se podría dar como confirmado la llegada de siete jugadores. Tres de ellos se encuentran en préstamos o cedidos por parte de Atlético Nacional como lo son Neider Moreno del Envigado, Nicolás Hernández ex Independiente Santa Fe y el señor Janger Palacios que está cedido en Alianza Petrolera. De igual manera Guimarães pidió la contratación del guardameta Kevin Mier que actualmente está en el Valle de Upar, Cristian Moya que también está en el Valle de Upar y el señor Gianluca Rivera que actualmente pertenece al Envigado. Pero adicional a todo esto ya se confirmó la llegada de un nuevo jugador, en este caso hablamos de Jonathan Marulanda, ex Deportes Tolima que apenas quedó eliminado el equipo pijado, empezó sus negociaciones con el equipo verdolaga y el día de hoy ha sido confirmado. Y el último movimiento de fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano se dio el día de hoy en las horas de la tarde cuando Iron del Valle fue oficializado por la misma cuenta de Millonarios como una de las bajas para el 2021. Según comentó la misma página de Millonarios, el jugador ha decidido continuar su carrera en otra institución. Y ahora que ya te comenté cuáles son todos los fichajes, salidas y rumores hasta el día de hoy en el fútbol colombiano, pasamos con más noticias del rentado nacional y tenemos que empezar hablando de América de Cali y de Junior de Barranquilla que durante el último partido de la semifinal de ida tuvieron varias bajas en ambos equipos. Aparte de todo esto también se confirmó que muchos de ellos no van a poder estar en los partidos de vuelta. Junior de Barranquilla en este caso para el partido de vuelta perdería a Dani Rosero que acumuló 5 tarjetas amarillas y para muchos Cariaco González no podría volver de la lesión que sufrió. Por su parte dicen que podrían estar recuperando a Teófilo Gutiérrez y de paso a Didier Moreno que salió positivo para COVID en este partido pero lo más probable es que para dentro de 8 días ya esté recuperado. Mientras que el América de Cali a pesar de que perdió a su figura más importante como lo es Dubán Vergara por acumulación de 5 tarjetas amarillas, de paso va a recuperar a 5 jugadores. Hablamos de Rodrigo Ureña y de Rafael Carrascal que estaban sancionados por haber sido expulsados, ya pueden jugar el próximo partido y de paso Joel Graterol, Felipe Jaramillo y Aldair Rodríguez que por temas de salud no pudieron jugar este partido pero ya van a estar disponibles para el partido de vuelta. Millonarios tuvo una excelente noticia este día viernes porque aparte de ganarle a Patriotas por 3 a 2 se confirmó por parte de las directivas que uno de sus accionistas mayoritarios como lo es Blas de Leso Inversiones SL decidió invertir en el equipo 1 millón de dólares, dinero que en pesos colombianos equivale a 3.467 millones de pesos que claramente le caen como anillo al dedo al equipo de Alberto Gamero. Otra noticia triste el fútbol colombiano fue la que anunció el mismo Jackson Martínez confirmando que decidió tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional. Jackson Martínez que es uno de los referentes más importantes de Independiente Medellín y del fútbol colombiano tuvo un brillante paso en el fútbol europeo y su mayor deseo era poderse retirar en el equipo de sus amores hablamos del equipo poderoso. Lastimosamente nos vinimos a enterar por parte de una entrevista que le hizo el gol caracol a Gustavo Gallo que para la gente que no sepa quién es él fue el formador principal de la carrera de Jackson Martínez para muchos casi que fue su segundo padre y en la entrevista confirmó que la razón por la cual no llegó a Independiente Medellín fue el desinterés de Aldo Bobadilla ex entrenador del equipo poderoso que según dijo el mismo Gustavo Gallo fue el único que dijo no al regreso de Jackson Martínez lastimosamente a día de hoy que ya no está Aldo Bobadilla este jugador ya ha decidido colgar los guayos y si hablamos de polémicas en este noticiero te tengo que comentar lo que te nombré al principio del mismo las respuestas de Hernán Menose a muchos hinchas de la América de Cali y la discusión de Eduardo Luis y Daniel Pérez para saber quién era mejor Sebastián Viera o Franco Armani pero empezamos con Hernán Menose y su cuenta de Twitter que por alguna razón quién sabe por qué le dio por responderle a todo el mundo y a avanzadas horas de la noche colocó un tuit que decía ¡Qué desastre! ¡La puta que me parió! ¡Nada de nada! a lo cual Mario Álvarez le comentó ¿Qué pasó amigo? y Hernán Menose le respondió ¿No estás viendo Wynn o qué? ¡Sin arco! se llama la película y la misma suerte de siempre ¡Qué vergüenza! Luego de que se acabara el partido entre América y Junior colocó otro tuit que decía Terminó la película y no miro más Netflix ¡Cero chance de gol! se llamaba como era de esperarse varios hinchas de la América de Cali se enteraron de estos tuits y empezaron a contestarle a Hernán Menose y al primero de ellos le comentó lo siguiente Tremendo gol que hacías en Brasil contra Internacional ¡Ah! es verdad lo hiciste y no valió para nada Luego otro le recordó que Vélez al fin le metió 5 goles y le respondió a ese también ¡Pah! ¡Qué cagada! Eso es verdad me comí 5 pero patí el arco y me robaron y en el 2020 no perdí contigo añadiendole la letra B que claramente hace referencia al descenso de la América de Cali Luego de otra respuesta que le hizo otro hincha americano le recordó la final perdida contra Peñarol en la Copa Libertadores ¡Ja! 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 ¡Se cortó la luz! ¡Gol de Aguirre! Peñarol campeón Perdón Primo Mala mía Si quieres ir a buscar estos tuits en la cuenta de Hernán Menose como era de esperarse ya no están publicados ya los borró el mismo jugador pero de varios de ellos quedaron las capturas o de igual manera quedaron reseñados en varias páginas Y en segundo lugar tenemos que hablar de la discusión que tuvo Daniel Pérez con Eduardo Luis para saber cuál de estos dos porteros había sido más importante y relevante en el fútbol colombiano si Sebastián Viera del Junior de Barranquilla o Franco Armani y Atlético Nacional Lo que comentaron ambos periodistas y de igual manera me gustaría que ustedes me dejaran sus opiniones acá en los comentarios fue lo siguiente Empezó Eduardo Luis hablando del partido del Junior de Barranquilla y comentó Lo de Junior y lo de Viera es para destacarlo porque es increíble como Viera nos llevó a la seguridad de Clasifica Junior a lo cual le respondieron Lo mismo de Armani en su momento con Armani usted no decía que Clasifica Nacional sino que Nacional queda campeón a lo cual Daniel Pérez contestó Todos los números y todo lo que quieran está bien jugó 14 finales 501 partidos eso es evidente pero me quedo con Franco Armani para mí ha hecho más historia a lo cual Eduardo Luis le comentó para mí tiene muchos más partidos jugados en Colombia ha estado en 14 finales del fútbol colombiano ha ganado 7 títulos y como dice Pablo Nacional es mucho más grande que Junior pero Junior hoy por hoy está metiéndose en la hegemonía del país mejor dicho es más difícil hacer historia en Junior que en Nacional Viera es más líder es tan buen atajador como Armani y para acabar de ajustar Viera hizo goles en el fútbol colombiano que se van a quedar en la cabeza de todos los hinchas del fútbol colombiano a lo cual Daniel Pérez le contestó yo creo que triunfar en Nacional es igual de difícil que triunfar en el Junior como es igual de difícil que triunfar en América Millonarios Nacional Cali hasta en el Medellín posteriormente Eduardo Luis contestó por eso digo que es igual de complicado y Viera si es mucho más líder que Armani Viera fue capaz de serlo desde el comienzo es que Viera no fue capitán en el 2019 no Viera llegó y ahí mismo lo hicieron capitán los técnicos posterior a esto cambiaron de tema pero la discusión quedó abierta de parte de toda la gente que estaba viendo el canal y en este caso trasladando la pregunta a todos ustedes ¿cuál de estos dos porteros ha marcado más historia o es más importante en el fútbol colombiano? y para finalizar tenemos noticias de la selección colombia y es que sí aunque dijimos que no íbamos a volver a hablar de la tricolor hasta el mes de marzo que es el próximo partido contra Brasil como la mayoría ya lo habrá escuchado para muchos Reinaldo Rueda será el nuevo entrenador del equipo tricolor pero el día de hoy se conoció que en el contrato que tiene en ese momento Reinaldo Rueda con la selección de Chile hay una cláusula bastante importante en este caso la federación colombiana tendría que pagar no solamente los 2.2 millones de dólares que vale la cláusula de recesión del contrato de Reinaldo Rueda sino que de paso tendría que pagar 1.2 millones adicionales de dólares para poderlo traer de paso con su cuerpo técnico un total de 3.4 millones de dólares que para muchos es imposible de pagar para la federación colombiana por lo cual la llegada de Reinaldo Rueda cada día parece más embolatada pero si de problema se tratara el primero que colocó el grito en el cielo para que no traigan a Reinaldo Rueda a la selección colombia fue nada más y nada menos que el bombardero Iván René Valenciano en su programa de ESPN Radio cuando le preguntaron sobre la posibilidad de la llegada de Reinaldo Rueda comentó lo siguiente vamos a traer a un técnico que está fracasando en Chile no entiendo la verdad aparte Reinaldo no tiene una espalda así de ancha acá en Colombia viene pierde con Paraguay con Brasil y para afuera otra vez yo no entiendo para qué vamos a traer a Reinaldo no lo entiendo no tiene espalda los números no lo avalan en este momento no lo traería Reinaldo es un buen entrenador es un tipo preparado y capaz pero en este momento no es el salvador de Colombia el salvador para Colombia son los jugadores que Colombia busque otro entrenador para encaminar el rumbo porque si sigue pensando diciendo y creyendo esto lo enrutan los jugadores lo acabó de decir el mismo Edwin Cardona la culpa es del entrenador no la culpa es mía qué opinas tú sobre las declaraciones de Iván René Valenciano consideras que Reinaldo Rueda sí es el entrenador que necesita la selección Colombia o hay mejores opciones me gustaría que todos dejaran sus opiniones acá en los comentarios y así señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD dicha de esas señores pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!